Sí, ya sale a barrer. Y que, lo hablamos con Julieta, siempre lo hablamos con Julieta, qué variedad de colores, qué tonalidades, qué matices tiene el otoño. Sí, precioso. Y eso que acá tenemos más o menos las mismas variedades de árboles, pero más al norte, acá de Carmelo, que han puesto otros árboles, esos que se ponen rojos, ya ahora no me acuerdo. Ay, es hermoso. O sea que hay variedad para disfrutar, para juntar, para hacer manualidades también. Yo pienso en eso, viste. No solo el color de hojas, sino también la forma de las hojas, de ese árbol, es divino. ¿De qué vos decís que se ponen las hojas rojas? Rojas, sí. Estoy buscando el nombre porque en este momento no lo recuerdo. Sé que Darío Salé tiene ahí para la venta y siempre no nombre. A ver, Pedro, vos que sos más memorioso. Y yo apelemos a la audiencia a través del celular de Julieta o del mío, del 091-790-497, porque lo estoy viendo al árbol, porque sé de qué árbol habla Gracila, pero la verdad que no tengo el nombre. O si estuviera Darío Salé escuchando, ¿no? Yo ya estoy googleando, ya lo voy a saber. ¿Sabés qué me quedé colgado, Julieta, Gracila? En cómo algunos ven en un colchón de hojas, bueno, el enojo de decir, otra vez tengo que ir a barrer la vereda. Y Gracila Carle ve la posibilidad de utilizar eso, ¿no? Claro, sí, tal cual, es que hay que dar la utilidad. Liquidámbar es el árbol. Liquidámbar, ahí está. Bueno, gracias a la persona que yo ya googleé y ya lo encontré, pero también una persona ya envió mensaje a mi celular. Sí, ya sentí caer los mensajes. Sí, ¿viste? Sí, sí. Me tomo una... Celular terminación 537, muchas gracias. Dale, buenazo. Me tomo una licencia y le mando saludos a Sandra Facina, que es una querida compañera de la Intendencia. Bueno, a ella y a toda su familia que está escuchando la emisión de Facebook que se está dando en este momento con Graciela Carle en vivo y también a Lila Nocetti. Un beso grande para Lila Nocetti que siempre nos escucha también. De acá hablamos hoy, querida Graciela, querida Julia de Tatobe. Últimamente andamos dando vuelta en las mismas cosas que es lo que nos ayuda a lo que estamos pasando. Y bueno, ya que se arrima el invierno, hoy se me ocurrió hablar del limón, que supongo que Darío también ha hablado mucho de los limones que ahora empiezan a venir para plantarlos ahora en un tiempito. Y bueno, y todas las propiedades que tiene el limón para una cantidad de cosas. Exactamente. Según los antiguos, curaba más de 150 enfermedades. Bueno, vamos a no exagerar, pero bueno, tiene sus buenos beneficios. Así que de eso pensaba hablar. ¿Vos qué más tenés para...? Yo después tal vez del flash informativo o sobre el final del micro quería pedirte que en 50 segundos, porque hay mucha gente que se está acercando a preguntarnos, nos hables del inmuno. En 50 segundos. Pero eso después, que me des una definición del inmuno y para qué sirve. Y también algo que la semana pasada estuve disfrutando, porque realmente estuve disfrutando de la charla con Julieta, que tuviste, Graciela, el martes pasado, miércoles pasado. Porque vos definiste ahí dos, tres, cuatro yuyos, o plantas, o hierbas medicinales, que eran para determinadas cosas. Yo ahora no recuerdo bien, pero estaban ahí algunas plantas muy comunes, que también te pediría que me lo refresques sobre la segunda mitad de este micro, si puede ser. Te lo tiro ahora porque tenemos el micro en el medio. Es solamente eso, en 50 segundos, porque después nosotros lo vamos a colgar también en el Instagram del programa, con una infografía de lo que tú nos digas y de algo más que nosotros podamos enriquecer. Porque tenemos que tener este material, porque tiene que quedar no solamente en la radio, sino también la grabación de la radio va a empezar a quedar también en las redes del programa. Las plantas de TOC, para los tres, los tres filtros de nuestro cuerpo, eso es por lo que me estás pidiendo. Ahí va. Claro. Eso mismo. Lo explicaste muy bien el martes pasado. La verdad que, como oyente de radio, la verdad que me puse triste cuando terminó el programa, porque la verdad estuvo buenísimo, porque son cosas tan sencillas que si uno las sabe, a veces capaz que se puede evitar un dolor de cabeza grande de salud, ¿no? Bueno, pero está, para después de la segunda mitad de ese resumen cortito, te digo, 50, 55 segundos de ambas cosas allí, pero bueno, tranquilo. Ahora hablemos del limón, entonces, junto a Julieta Tobe. Bueno. El limón es conocido desde, bueno, desde tiempos inmemoriales ya, y es uno de los que ocupa el primer lugar entre los frutos curativos. Porque el limón se lo considera el consumidor de ácido. Uniéndolo a la charla del martes pasado, que tenemos que tener nuestro cuerpo en estado más bien alcalino o en base, pero que las enfermedades se ocasionan por causa de demasiada acidosis. Bueno, el limón lo que hace es destruye los ácidos y nos hace que nuestro cuerpo se alcalinice. Es una de las bases de la alcalinización. Se puede comer entero. Mucha gente corta un limón, le saca la semilla, lo mete en la licuadora, con cáscara y todo, le pone un litro de agua, lo licua bien, lo cuela y se toma eso. Esa es la mejor manera porque estás usando todo. Pero bueno, si no te gusta así, te lo exprimís y lo tomás exprimido, con un poco de agua, pero ayuda, ¿vieron por qué tanta gastritis que tenemos ahora, que te arde el estómago? Bueno, vos decís, no voy a tomar limón porque es ácido, pero nuestro cuerpo es alcalinizante, entonces justamente es para cuando tenemos acidosis. ¿Se acuerdan que antes era bicarbonato con limón para el acido de tómago? Sí. Que ahora se sigue usando una vez, está reflotando el bicarbonato para todo. Así que... Sí, hasta para la limpieza se utiliza. Sí, sí, y el bicarbonato. Con limón y bicarbonato se limpiaban los dientes antes, que tampoco hay que hacerlo muy seguido, porque claro, el limón, a veces se siente, cuando te lo pones, el que tiene la dentadura muy sensible, sentís que una cosa ahí que te hace reincia, y se decía antes que el limón, decía, te quitaba el esmalte de los dientes, sin embargo yo tenía un tío, murió a los 91 años, que yo nunca lo vi damarse los dientes, le soy sincera, pero él terminaba de comer y en la mesa misma cortaba un limón en gajo, y con eso yo lo veía el diente, los dientes, arriba, abajo, ni una vez fue al dentista, no le faltaba un diente, no tenía caries, nada, así que tendría una buena genética, tal vez, pero no hay duda de que el limón lo protegió muchísimo, porque ayuda a sacar la placa bacteriana también, que es donde se nos meten las bacterias, y luego nos producen las caries. Aparte, sería inimaginable una vida sin limón, ¿no? Sería inimaginable como una vida sin vino, ¿no? No sé, como una vida sin... Y sí, decime la verdad, qué tristeza, una vida sin vino y sin limón, una ensalada sin limón, no es una ensalada, es una comida de... ¿Qué sé yo? Exactamente, así las milanesas sin limón es posible, tiene que ser con limón, el pescado, el pimienta, la silla, el pescado. ¿Por qué soy con agua y limón? Por eso, limón y pimienta. Sí, bueno. Y también para la... Decime, cuando vos tenés un referido, ¿qué es lo primero que a mí, por lo menos a la chica, era el té de limón y miel? Sí, sí, y una espirina. Sí, era una espirina. Sí, yo preparo el té negro, un saquito, con mucho limón y una espirina. Oh, riquísimo. Sí, y agregaba a ni él también, ¿no? Sí, mi madre, yo sufría mucho de, vomitaba mucho de chica. Después eran parásitos, por eso, me lo descubrieron, pero tardaron tanto descubrírmelo. Y... cada vez que yo vomitaba, o sea, mamá se levantaba y me hacía, eso que vos dijiste, un té negro, con limón y para mí era el... yo me dormía como con el mejor medicamento, o sea, me calentaba el estómago, me sacaba todas las ganas. así que no es solo cuento de los antiguos, porque vieron que ahora muchas veces se desmerecen los remedios caseros. Sí. Aunque se está volviendo a tomarlos en consideración, a ver que de los años que tal o cual cosa se transmite por algo, es porque dio resultado, porque ustedes vieron que lo que da resultado, no pierden el tiempo. Al puchar, ahora salen cosas a las cuales se le hacen mucha propaganda, que no quiere decir que sean mejores. Son más fáciles, es más fácil traer una pastillita que estar haciendo, calentar agua, exprimir un limón, poner un... ¿viste? Estamos muy cómodos. Entonces a veces perdemos las cosas baratas y simples y que las tenemos a mano, muchas veces porque no nos falta información, vamos a ser sinceros también. ¿Sabés en qué me quedé pensando? A veces debe ser muy sanador también los tiempos que nos tomamos para hacernos ese té, ¿no? Los tiempos que nos tomamos, porque yo pienso que también el momento en el que se pone el agua en la cafetera, en la pava, como dicen los argentinos, esperar que hierva, no apurar los procesos, hace que también uno pueda respirar distinto, que se tranquilice, y si eso le agregás una cosa tan rica y tan buena como es el limón, pienso que también va de eso, ¿no? Esas cosas que vos decís que hoy por ahí se desprecian un poco, que se están valorando nuevamente, como los remedios caseros o las hierbas, en algún punto también nos llevan, porque, por ejemplo, si vamos a recoger las hierbas también tenemos que caminar. ¿Me explico? Hay todo un ritual que nos tranquiliza y nos acerca a la naturaleza. No solo eso, además, Pedro. Ese ritual, suponte que no lo haces tú para ti. O sea, tú el enfermo y te lo hace alguien, alguien que vive contigo, alguien querido, alguien que te mima. Y en todo ese ritual, aparte del ritual de hacerlo, está el amor que se pone en esa llenada de caldera, en esa puesta en el fuego, que el fuego también da energía, en servirlo, en que no esté tan caliente, porque si no, él destruye la vitamina C, en que la miel tampoco puede ser muy caliente el agua, porque le destruye las propiedades. O sea, hay una cantidad de cosas que se tienen en cuenta que es parte del amor que te están brindando, porque quieren que lo que te van a dar se haga bien. Entonces, claro, ¿cómo no va a caer bien? Si te estás tomando una medicación amorosa. Claro, claro. Algo que sí que te lo han preparado con mucho amor, con mucho cariño. Y por eso no olvidamos las cosas que mamá nos hacía cuando no nos sentíamos bien. El sana, sana colita de rana. Son cosas, si lo mirás tontas, pero además sabemos que el contacto de una mano, de una piel, el pasar la mano a otra persona donde le duele uno mismo cuando nos duele algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Apretamos el lugar donde nos duele, ponemos la mano, nuestra mano, la energía de nuestra mano ayuda a curar. Entonces, ¿cómo va a ser importante? Ya me fui, ya. No, no, está perfecto. No, no. También que te vaya. Está muy bueno. Claro, eso es lo que ayuda al limón, a tratar de sacar las acumulaciones de toxinas que tenemos en el cuerpo. Hay curas de limón. Sí. Algunas son muy exageradas. Igual, cuando se hace una cura hay que hacerla un tiempo, descansar sin tomar nada, por ejemplo, de limón, luego se puede repetir. Yo la hice una vez, la de los 15 limones. Tenés que tener un buen canazo con limones, ¿no? Porque ese día, porque es la esa que se toma, hoy tomamos un limón, mañana dos, pasado tres. Se va sumando hasta completar 15. De a uno. Sí, sí. De a uno hasta completar 15. Luego que llegás a los 15 empezás a bajar. Otra vez. 14, 13, dos hasta terminar. Ahí se cura. No hay por qué tomarlo todo junto. Se puede diluir un poquito en agua. Lo que sí es importante es que cuando lo vamos a tomar exprimirlo ahí para que no pierda las propiedades. O sea, lo exprimir en un poco de agua y ya lo tomás. Seguro. Ahí está. O sea, el hecho que estás haciendo algo por vos, o sea, vas a perder tiempo, entre comillas, no es perderlo, es usarlo en vos, pero, o sea, tenés que exprimirlo, colarlo, tomarlo, en el momento. ¿Y en qué momento del día se toma? Durante todo el día, ponele, primero lo tomás en ayunas. En ayunas, hay en ayunas. Lejos de las comidas, pero ponele, si llegás a los 15 limones, tenés dos días para tomarlos. Lo vas tomando de a poco, lejos de las comidas, podés exprimir dos y en un vaso de agua dos limones te los tragas. Pero, el hecho es exprimirlo y tomarlo. No podés exprimirlo 15 guardando en la heladera e ir tomándolo durante el día. No, porque los últimos no tenés más vitamina C, no tenés una cantidad de oxida, por eso olvidaron que la fruta hay que comerla enseguida. La ensalada de fruta es riquísima y a veces la guardamos un día para el otro en la heladera, pero al otro día ya prácticamente estamos comiendo el azúcar de la fruta. pero no todas las vitaminas y eso porque el oxígeno, el aire hace que se oxiden las cosas. Es fácil de verlo en la manzana. Vos cortás una manzana y al ratito está negra. Sí. Solo que le pongas jugo de limón. Claro. Porque el jugo de limón se mantiene sin ver, por lo menos no la vemos negra. Seguro. Ahora, yo digo, ¿qué misterios qué misterios tiene la naturaleza? Porque esas cosas que son el limón que para ella está cortado del árbol pero se mantiene dentro de la cáscara y mantiene como si fuera un pedacito de sol que está metido allí, una cápsula de sol metida puesta en un canastito de centro de mesa de la cocina y sin embargo lo cortaste y perdió todo eso. ¿Cuántas cosas no sabemos? Convivimos con esas cosas y no sabemos ni la vibración que tiene ese organismo vivo porque es un organismo vivo es algo que nació de un árbol que creció y que sigue en algún punto con vida hasta cuando lo estamos exprimiendo qué loco que es eso. Qué maravilloso te das cuenta me encantó eso que dijiste seguro es un cúmulo de sol que tenés dentro del limón o dentro de cualquier fruta pero sí porque si vos lo pones al oscuro no viene o sea una planta de limón necesita recibir sol todos los nosotros necesitamos recibir sol se dieron cuenta que ahora nos están mandando que tomemos sol que caminemos al aire que sea importante y por eso que no debemos quedarnos tanto adentro porque además nos atacan nuestra cantidad de cosas aparte de que nos faltan nos falta la energía del sol la vitamina D que nos ayuda a proveer el sol este ay me dejaste dando vuelta con eso que dijiste qué maravilloso que es eso del si 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 apreciaremos si apreciaremos poco eso todas las cosas que nos da la naturaleza y como muchos que no las van a apreciar ¿no? y que no no la respetan sí porque yo no sé si no sé de dónde sale esta de destruir las cosas que nos rompen por el hecho de destruir nada más porque no a veces necesitamos para comer está perfecto que matemos un animal está que juntemos pero pasar y romper por el hecho de romper como todo creo que va en parte de la educación la educación de la casa la de la escuela complementa y nos enseña otras cosas pero esas esas cosas de esto que estamos hablando eso es de la casa es de mamá papá de los abuelos de los tíos todo lo que nos rodea es así querida Graciela Graciela Carla de Farmacia FAM te voy a pedir que me des una sugerencia también de lo que tenés en Farmacia FAM en este momento pensalo tranquila puede ser después del flash informativo estamos junto a Julieta Tove como es habitual y mirá les voy a leer esto que la vamos a preguntar a la gente Julie si te parece Graciela a quién pertenecen estos versos de aquellos azares desatados por la luz de la luna de aquel olor de amor exasperado hundido en la fragancia salió del limonero el amarillo desde su planetario bajaron la tierra los limones tierna mercadería se llenaron las costas los mercados de luz de oro silvestre y abrimos dos mitades de milagro ácido congelado que corría desde los hemisferios de una estrella y el licor más profundo irreductible nació de la frescura del limón de su casa fragante de su ácida secreta simetría en el limón cortaron los cuchillos una pequeña catedral el ábside escondido abrió la luz los ácidos vitrales y en gotas resbalaron los topacios los altares la fresca arquitectura así cuando tu mano empuña el hemisferio del cortado limón sobre tu plato un universo de oro derramaste una copa amarilla con milagros uno de los pezones olorosos del pecho de la tierra el rayo de la luz que se hizo fruta el fuego diminuto de un planeta ¿qué maestro de la poesía universal escribió esta maravilla de Oda al Limón? no nunca la había escuchado precioso hermosísima la verdad que sí bueno este pero nada no tenés que decírnoslo salvo que lo estés preguntando a la gente que para que busque me vamos a revelar en un ratito nomás el cielo bueno ¿sabés qué me hiciste acordar en una parte de la poesía que dijiste cuando claro cuando exprimimos el limón no solo sale el jugo sino que nuestra mano queda impregnada de los aceites esenciales y viste que no es fácil sacarlo se impregna nos penetra o sea el aroma y el perfume del limón es casi también como el de los azares de la naranja ¿no? tiene esa cosa ¿no? yo no sé a todos les gusta es muy difícil que a alguien no le guste la fragancia que larga el limón la naranja las cáscaras hasta los pomeros que también forman parte de la misma familia que todos tienen propiedades parecidas el limón es el rey además es como este preventivo de las enfermedades también porque ayuda en para matar microbios entonces por eso es que ante un refrio el limón es tan efectivo y no conozco a nadie porque ¿eh? Julieta no conozco a nadie que le hayan prohibido el limón viste que hay alimentos que te dicen no mirá aceituna es riquísima pero no comas por la presión pero no conozco a nadie que le prohíban el limón y pienso en estos momentos donde estamos tan privados de cosas que son tan naturales tan normales eran para nosotros ¿no? era tan normal el abrazo era tan normal el acercamiento era tan normal la reunión la fiesta ¿qué pasaría si un día nos sacaran el limón nos quedaríamos desválidos casi como 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 en esta especie de de introspección que tenemos en estos momentos en el mundo ¿no? porque en realidad es algo que nos llevaría a decir teníamos esto teníamos el limón y ahora no lo tenemos más o no nos permiten más ¿no? esa cosa de a veces no valorar lo que tenemos y y es tan lindo como esta fruta como este como este fruto ¿no? yo me imagino mirá que en mi casa se consumen limones ya ya planté el limonero ahora tiene dos tres limones cuesta hacerlo venir tendría que tener más espacio pero tener más de uno porque en mi casa se consume muchísimo limón mucho limón la verdad yo también consumo mucho sí todo el año y el tecito de Julieta que es un clásico el té de Julieta siempre tiene ah sí ah sí ahora que ya empezó la época del mate de yuyo ¿sabés cómo? sí ya acá estamos a full haciendo ya voy a tener que prender la cocina de lena para empezar a secar los cítricos las cáscaras todo lo que se caiga ahí a mis manos para para el mate de té para hacerlo más más fácil que tenga cosas que que dé ganas de comprarlo sí sí este algo que yo no sabía ¿sabés qué? el zumo de limón los turcos los aplicaban en las heridas antes de vendarlas porque ayudaba además de bactericida ayudaba a detener las hemorragias este así que esas otras cuando tenemos algún corte o algo vamos a echarle jugo de limón o vamos a probar a ver si también alguien también alguien puede decir claro te arde tanto que te olvidas de la herida te olvidas de si te pegaron no sé te cortaste el viejo truco pero buen chorro y apretamos con el dedo viste que ya eso calce las dos cosas va a calentar claro que sí me están preguntando acá por el 091-1794-97 si tenés este si tenés este la mezcla del té de yuyo de este o de hierbas viste la bolsita mezclada que se yo con Marcela con Tilo viste con la este y sabés que Luján la querida Luján Caquías la señora de otro amigo del Barito Cuello me dice bueno sabe quién es el autor ahora se lo va a pasar a Julieta te lo va a pasar a vos también por interno Graciela dice hola Pedro querido qué buen programa excelente información consejos que siempre nos daban los abuelos pero a veces se olvidan para el refrío y cuando comíamos algo que sabíamos que nos haría mal un tecito de limón era la receta perfecta dice Luján Caquías un beso enorme Lu que se está recuperando ahí una nanita que tiene y a toda su linda familia ¿estás ahí? sí acá estamos ya vamos a los a los a la propaganda vamos a las noticias si te parece Julieta Graciela y te conmino después del flash vamos con el cuando vos vos lo consideres después que que redondiemos eso del limón vamos con el minuto del inmuno vamos con el minuto de lo que hicieron la semana pasada que estuvo increíble de la desintoxicación esa que se habló vos me lo explicarás y vamos también con algo que vos quieras recomendar en este momento la gran farmacia de la ciudad de Carmelo que es farmacia FAM que es la farmacia que tiene el rostro que tiene el rostro amigo que conocemos de hace de toda la vida entonces es distinto que te venga a sanar alguien que claro que vos conocés que sabés que te quieren que conocés es distinto no tiene nada que ver el trato personal digamos que tenemos y la calidez que tiene Farmacia FAM si les parece Graciela Julieta dale dale y tengo muy bien vamos a hablar informativo un ratito te llamo Graciela si dale no más estás en Radio Carmelo 1460 AM porque en Farmacia FAM no solo nos preocupamos por tu salud física sino también por la emocional ayudándote a la armonía en la relación físico-espíritu un equipo profesional dispuesto a brindarte lo mejor todo el tiempo amplios toques medicamentos perfumería y cosmética con productos nacionales e importados y una variada línea de bisutería también porque en Farmacia FAM lo más importante sos vos diferente y especial Farmacia FAM Farmacia FAM teléfono 2713 Carmen ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Publicación, fertilización y trilla. 099-542-677. Porque si hablamos de servicios agrícolas, hablamos de Juan Cortella. Tenemos la conversación con Graciela Carla y también con Pedro Chajida. Pedro, ¿estás ahí? Acá estamos, acá estamos, Julieta. Gracias por toda la pericia, la fuerza, así que le pones a la emisión porque la verdad que es un lujo estar en esta comunicación con Graciela y con esta fidelidad, con esta capacidad técnica y la compañía que siempre nos hace, Julieta, entre semana, ¿no? ¿Estás ahí, Graciela, también? Sí, sí, acá estoy. Qué bueno. Porque hay que contarle a la gente. Ya te doy el último del limón y después seguimos con todo lo que nos te dije. Dale. No, quiero decir una cosa, dos cosas sobre Julieta. Esto que parece tan sencillo, que es que la emisión salga de esta manera y que uno esté en un lado y otro esté en otro y salga todo, es porque hay una capacidad detrás de toda una cuestión técnica. Cuando uno está en la parte técnica no tiene posibilidades de arreglarla como cuando está hablando, ¿no? Julieta tiene la doble función porque también arregla las cosas hablando porque es locutora, pero aparte también maneja muy bien esto y no es fácil hacer estas conexiones. Así que ese reconocimiento, por un lado. Por otro lado, una cosa que no sé si es tan buena, Graciela, porque ella tiene una fórmula secreta de un té de yuyo que hace que no se le quiere pasar a nadie. Te digo por las dudas. ¿Está bien? No, me pasaba al aire. No, 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 no soy egoísta. ¿Qué quieres decir? Las pócimas, como dice Pedro. César. No, vos lo que pasás es la versión estándar. Viste esos paquetes que tiene el paquete estándar, que es bueno, de cualquier cosa, ¿no? Y el paquete premium. Pero el premio, la versión premium, premium de Julieta del Té, no. Es el café secreto, como dice el Red Poder en España. No sé si Carlos Ríos ha escuchado hablar de él. Ah, no sé, nada. Que está haciendo una revolución en España con la forma de comer sano, de comer bien. Está en contra de los ultraprocesados. Pero, entonces, habla de ellos, habla de todo lo que contiene y por qué y eso y lo otro. Terminó poniendo en supermercado él a causa de tanta demanda que tenía. Y los que hacen galletitas, ese tipo de cosas, se están ajustando los cinturones para bajar las porquerías que le echa porque es tanto lo que la gente lo sigue que les ha bajado las ventas de comida chatarra. Así que sí. Claro. 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 Estuve mirando una serial de un caso de estos, gente, de un hombre que mata y esto y lo otro, pero caso real. Veía fumar tanto a la gente, tanto. Vos sabés que me pasé la película mirando cómo prendían los cigarrillos porque ya hemos dejado de estar, no estamos acostumbrados a eso y te das cuenta que ni cuenta nos dábamos. La cantidad que se fumaba, cómo uno se acostumbra y cómo seguimos a veces, esa gente que fumaba ahí hacía que los que miraban la película salieran a fumar porque se veía bien, porque se veía interesante. O sea, cómo lo que vemos nos lleva a imitar y hacer cosas que a veces no pensamos si están bien o están mal. ¿Es así? ¿Es así? Muy bien. ¿El Limón? Lo que hace Juega cuando estabas hablando, no, es espectacular, porque yo me estreso solo por hablar, imagínate si tuviera la consola esa delante también. Que no sé qué luz, es qué luz, yo sé que ya tiene práctica y todo, pero es mucho el trabajo. Pero se mantiene joven. El Limón nos convoca en esta amarilla tarde ya de otoño, en esta amarilla tarde el Limón nos convoca. Nunca mejor el otoño para hablar del Limón, ¿no? Sí, 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 sí. Hay un profesor sueco que descubrió que hay una nueva, en el Limón hay una vitamina para curar la neumonía, ¿está? Entonces eso, al descubrirlo, echó por tierra, que te acordás que antes decía que si tomabas mucho limón, te destruía la sangre, te debilitaba, nunca te dijeron eso a vos, a mí sí. Te afinaba, te afinaba la sangre, ¿no era así? Sí, seguro, te comía los glóbulos rojos, te decía. Exactamente, sí, sí, yo cuando era chica sentía esos comentarios. Sí, sí, pero es al contrario, el Limón al matar los gérmenes patógenos de la sangre, hace que el plasma sanguíneo se vitalice, dice. Entonces, el cuerpo se puede defender mejor en la autocura, o sea, en curarse el cuerpo al tener la sangre más vitalizada. Así que no pensemos que el Limón nos va a debilitar. Bueno, ya hablamos bastantito sobre el Limón. Muy bien. Para el reuma también es específico. ¿Ah, sí? Se viene bárbaro. Así que, sí. Mirá vos. Muy bien, ¿también se toma con agua o con...? Sí, eso, puro, viste, que es más difícil. Pero echándole un poco de agua y tomándolo enseguida no hay problema. No hay problema. Al contrario, cuanto más agua tomamos, mejor. Sí, tal cual. Sí, sí, porque nuestro cuerpo es 70% agua y necesitamos mantenerla. Si no, no deshidratamos, las células tienen... A veces cuando sentimos cansancio es porque nos falta agua. Muchas de las veces es eso. Y como no sentimos, después de los 50 años, no sentimos tanta necesidad de tomar agua, hay gente que sí, pero la mayoría no. Tenemos que obligarnos a tomar el agua que necesitamos. Porque si no, sé, todo, la piel, los órganos, todo, quedan... Se achillaran. Como se achillaran las plantas cuando les falta agua, bueno, a nosotros nos pasa algo. Sí, sí, sí. Una forma gráfica de entender por qué necesitamos tomar agua. Viste que cuando vos te tomás un jugo de limón... Hasta ahora sigo tomando mucho agua. Pues no sé qué va a pasar conmigo. No, 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 ya está acostumbrada. Es un hábito, es un hábito. Pasa que vos no estás hasta los 50. Claro, es eso. Después de los 50 vamos a ver que... Seguro. Dale, Pedro, te dejamos hablar, abuelo. No, no, ¿sabés qué? Pobre Pedro, ¿sabés dónde tienes hoy? No, pero a mí me encanta, yo disfruto de escuchar esto porque me dije que hice una conversación de amigos. Y ¿sabés qué? Una condición que tiene el limón, que capaz que no es científico lo que voy a decir, pero no me importa, porque a mí me pasa esto, voy a contar mi experiencia personal, es para despabilarte. Porque te puedo asegurar que vos a las 7 de la mañana estás medio dormido, te tomás un juguito de limón y viste que te da como una cosa en el cuerpo que... Te hace calofrío que te despabila, te da razón. Se despertás, te despertás. No sé si será bueno para otra cosa a esa hora, pero que te despertás seguro. Claro, pero eso te ha dado mucho resultado, Pedro, ¿no? Alguna que te va a hacer. Para ir a la radio. No quiero dar fuga. No quiere, no quiere, no quiere. ¿Qué sabrás, Julieta? ¡Uh! ¡Uh! Sí, sí. Tantas historias. Sí, sí, no lo dudo. ¡Qué bueno! Que... Una cucharada... Pedro, quedaste mudo, ¿qué te pasó? Demasiada gente escuchando. Pero bueno, la realidad es que el limón nos ha acompañado toda la vida. Desde que somos chicos nos acompaña el limón. También te digo, si hay que pensar en un país para tomar algo con limón, hay que pensar en Brasil, ¿no? Porque la caipirinha, sin limón, ¿qué es? Es como ir y comprar un frasco de alcohol ratificado en Farmacia FAM y tomárselo. Sí, no es fácil, pero bueno. Sobre gusto no hay nada que... Yo sé que si me gana Fede Martínez, que es un tipo... Fede es un tipo que sabe mucho de trago, me dice Pedro, ¿cómo vas con limón? Decí la lima, no digas el limón. Pero bueno. Claro, porque no es la misma. No es la misma. Pero vos acá decís lima, para nosotros la lima es la amarilla dulce. No es el limón brasileño ese. Ahí va. No es el limón de la caipirinha. ¿Te dicen la de uñas o la capital de Perú? ¿Qué, qué? ¿Te dicen la de las uñas o la capital de Perú? Dale que la rapa no pierda ninguna palabra. Eso se dijo, lima es la capital de Perú y lima es la de las uñas. Ah, no, no. Lo que pasa es que se me pierden algunas palabras de Pedro, no sé si todas salen al aire. Es bueno. Yo por lo menos caray, yo. Ah, bueno, yo a mí, yo a todas, ¿no? ¿Qué más tenemos en esta tarde de la Radio Líder? Bueno, te voy a hablar del inmuno que me preguntaste. Bien. Atención, a partir de este momento, porque lo voy a grabar 50 segundos para que ustedes sepan por qué y qué es lo que es el inmuno de Farmacia FAM. Bueno, el inmuno tiene más de 20, tiene que tener como 25, 26 hierbas. Todas esas son para levantar la inmunidad. Por supuesto que hay algunas que son majefas y otras son los peones que ayudan. Entonces, al levantar la inmunidad, colabora no solo en prevenir gripes e infecciones, sino para cualquier enfermedad que nos van derrondando. Las hierbas más importantes que tienen, o sea, las majefas son la uncaria fermentosa, la famosa uña de gato peruana, un hongo que se llama shiitake, tiene algo que se llama discunalbum, el gallium, y algo que espero poder seguir consiguiendo, porque ahora no lo consigo. Digo, tengo buen estoco que tuve que comprar mucho, que se las tragan. Esto viene de España, lo conseguí la última vez. Que viene bien en todas las fórmulas, y todas esas son para levantar la inmunidad, junto con otra cantidad. Gente que tenga problemas, por ejemplo, que todos los años se resfriaba o tenía bronquitis, empezando el marzo a tomar inmuno, la va a pasar mucho mejor el invierno. Como preventivo. Después, si nos agarra justo un resfrío o algo de eso, bueno, tomamos más. La dosis la hacemos más concentrada. Pero si no, como preventivo, tomando una vez al día, nos refuerza el organismo. Fantástico. Quedó claro. Pero perfecto. Que la gente sepa que allí está el inmuno, en farmacia FAM, todo el mundo a interiorizarse de esta maravilla. Nosotros lo hemos disfrutado, lo hemos consumido, y la verdad que es espectacular. Y para esta época es espectacular, realmente, tenerlo y consumirlo, que está muy, pero muy bueno. Hace dos años que lo estoy consumiendo, y la verdad que... Sí, sí. Yo noto que tiene eso un bien bárbaro. Claro, porque además uno de esto que lo toma, no se da cuenta que no se resfría, que anda mejor. Y cuando te pones a pensar, bueno, pero ¿cuánto hace que no me ataca esto, que no me ataca lo otro, que antes yo me atacaba y ahora no? Bueno, él contribuye muchísimo justamente a eso. Y las hierbas, ¿cuáles son las hierbas entonces de la desintoxicación, de las que hablaban la semana pasada, junto a Julieta Tobe, Graciela Carle? La semana pasada hablamos de que nuestro cuerpo, como el coche tiene filtro. Bueno, nosotros también tenemos tres grandes filtros. El riñón, los riñones, el hígado y los pulmones. Entonces, tenemos que mantenerlo limpio, no lo podemos sacar, pasar por agua, lavar con jabón y volvemos a poner. Así que lo que tenemos que hacer es ir limpiándolos. Primero, tomando mucha agua, junto con el agua, y hierbas específicas para cada uno de ellos. Por ejemplo, para los riñones, cola de caballo y té verde. Para el hígado, boldo, alcachofa, diente de león. Y para los pulmones, tomillo, llantén. Es más, yo ahora preparé una fórmula en las cuales hice la mezcla de los tres para el que quiere como preventivo. O sea, todo es medicina preventiva. Pero si mire alguien y está más afectado de los pulmones, bueno, hacemos la toma de tomillo y llantén. Si el hígado es la parte más floja, bueno, boldo, alcachofa, diente de león. Los tres juntos pueden ir o uno solo. No hay problema. Y para la parte renal, que muchos estamos afectados porque el que tiene ácido úrico, el que tiene, o sea, que se nos inflaman los tobillos, se nos hinchan las piernas. Entonces, cola de caballo que nos va a hacer ordinar bastante y el té verde. Así que esos son nuestros limpiadores de los filtros que hacen que nos mantengamos en salud. O sea, tener la maquinaria bien limpia y aceitada para que trabaje con el menos esfuerzo posible y no se desnene en enfermedades, que es lo que hace cuando el cuerpo se desciende. o se muere en la célula o busca forma de defenderse. Como hablamos el otro día, la hipertensión es una de las consecuencias de que las células están no recibiendo todos los nutrientes necesarios. El colesterol es otro de ellos y bueno, el peor de todo que es cuando la célula ya termina en un cáncer, se vuelve tumoral a causa del esfuerzo que hace nuestro cuerpo por sobrevivir. Así que bueno, y eso lo que hace es mantener nuestro organismo en forma y calina, o sea, quita la acidez que el limón nos ayuda también a eso. Por eso mucha de la gente que se mantiene en estado aparte de comer mucha verdura y todo eso, el limón sumando el limón ayuda muchísimo. Pablo Neruda era el poeta, vamos a revelar la incógnita Pablo Neruda, aunque hay otros poetas que han escrito también poemas al limón, odas al limón, este se llama Oda al limón y es una maravilla y bueno, nos vino perfecto para ilustrar esta intervención de Graciela Carle, a quien mucho agradecemos y también preguntarte qué aconsejas, qué producto estrella tenés hoy, o bueno, tenés muchas cosas que son lindas ahí en la farmacia porque es un lugar, pero qué me aconsejás o qué le aconsejás a la gente, que por ahí estás buscando capaz que es hasta para el Día de la Madre que ya viene ahora el 9 de mayo, pero puede ser también por esta época del año en materia de salud, no tanto por ahí de estética, contame. Hemos conseguido muchas cosas con buenos precios, no necesitas tarjetas para comprar o nada, pero por ejemplo, pasa que vas a la computadora y mirás algo que sale 300, nosotros lo tenemos a 150, por ejemplo, son medicamentos, son este... y gracias a Dios hemos podido hacer un... viste cuando uno puede pedir porque el caudal que logra comprar hace que te puedan dar un beneficio del cual nosotros lo vertemos a la gente, ganamos todos, gano yo lo mismo y gana la gente porque puede acceder más a él, o sea, tengo... de eso tenemos muchas cosas, después, y aún no te voy a hacer, lo que yo llegué hoy, a mí me embroman las chiquilinas porque no saben por qué me gusta tanto comprar jabones. He comprado unos jabones, jabones a 15 pesos, jabones a 20 pesos y jabones a 35, unos grandotes de 130 gramos. No sabés la fracancia que hay en la farmacia que nos estamos acomodando, estoy esperando que el herrero me traiga un soporte porque compré mucho, pero a mí me gusta, no sé, te sirve como perfume, te sirve para bañarse, es un lindo regalo ahora que viene el Día de la Madre y hemos incorporado una cantidad de perfumes que nunca los traía solo por encargo, no vienen viajeros, son medio complicados, pero las líneas de L'Oreal, las líneas de Giorgio Armani, todo lo que es polo, que siempre tenía poca cantidad o, bueno, pero ahora ya vinieron, pudimos hacer un buen stock y vamos a tratar de mantenerlo, este, así que para el Día de la Madre estamos, eh, que es lo que me gusta tener variedad, en precio, variedad en fragancias y variedad para que todos encuentren, o sea, que nadie se vaya sin algo de acuerdo a gustos, bolsillos, así que, no, hay variedad y ni te digo de las cosas de invierno que han ido llegando ya. Te iba a preguntar si ya llegaron cosas de invierno, claro. Sí, sí, todavía no llegó el frío, pero que las cosas de invierno llegaron ya a llegar. Llegaron a tiempo. Sí, se usan a hablar del cuello, los viste. Se van a usar mucho los cuellos este año, ¿eh? Sí, los cuellos, los gorros, las boinas, eh, y bueno, y yo le decía hoy a alguien, no podemos maquillarnos la boca, labiales, porque labiales es algo que ahora les dio la vida, pero estamos todos tapados, pero sí, las sombras, las máscaras, los perfumes, eso, eso lo podemos lucir, así que bueno, no, este, como nos gusta estar a todos, o sea, gustar a los demás, caer, estar, eh, lindos, presentados, aromáticos, entonces, bueno, vamos, nos vivimos, este, ¿cómo se llama? eh, nos reorganizamos, o sea, esto no va, y bueno, buscamos otra forma de, hasta ahora, hasta el tapabocas, hasta con pedrerías, hay, unas paqueterías, hay, yo las he traído todavía, pero hay, bordados en piedra, bueno, es una forma de, ahora no nos ponemos colgantes, o esto, lo otro, no nos ponemos chivas, tapabocas, paquete. Mirá que, mirá que lindo esto que, esto que está pasando, me manda Luján Caquías, me pone, el celular, viendo la transmisión del Facebook, yo te lo acabo de mandar, en la señora, y también a Julieta, Julieta lo debes tener ahí, en tu celular, este, y, dice, mate amargo, con cáscara de limón y menta, la mejor compañía, está tomando, ya se la inspiraste ahí, a Luján. Y ya, está, tiene una pinta bárbara el mate, eh, es rica también, el otro día hablamos, no se puede confiar con mate, pero si no, eh, eh, Y es la, aquí hay una cosa, ¿tenés, tenés plantas de menta vos? Sí, me alcanzo. Ah, ya está, porque yo junté, el otro día, antes de que fue la señora a cortar el pasto, junté un montón de plantitas de menta, y las tengo en casa, y no sabía si llevarte o no, porque no me acordaba si tenía. Tengo, tengo menta, sí tengo tres, ¿Tres clases de menta? Tres clases de menta. Ah, bueno, está. Este, hay varias, son muchas, pero yo tengo tres. Gracias. Igual no tengo gran cantidad, porque la casa de mi hermana, que es el mal, entonces ella me la juzte, me la trae para el mate de té, porque cuando las compras son, demasiado molidas, vienen, no me gustan las cosas tan molidas, me gusta que se vea la hoja, de lo que está todo. Exactamente. No sé si tenés algo más para agregar, la verdad que es un placer siempre, estar contigo, decíla. Bueno, gracias, sí, hemos charlado bastante. Farmacia, bueno, gracias. ¿Estamos el próximo martes? Dale. ¿Cómo no? Nos vemos. Bueno, saludos a todos por ahí en las farmacias. Bueno, muchas gracias, besos. Un beso. Beso, Pedro. Beso. Graciela Carla de Farmacia FAM, Farmacia FAM en la calle 19 de Abril. Querida Julieta, qué placer, qué privilegio. Yo me estoy yendo también, vos te quedás así con la música, con alguna tanda, no sé lo que quede. Y qué lindo le hemos pasado en esta tarde, ¿eh? Nos faltó la rueda de mate, pero bueno, cada cual tomaba mate en su, o tecito en su lugar. Y yo estoy tomándote. Estoy tomándote. En verano tomo mucha agua acá, y ahora tomo té. Y sí, claro. Pero sin preguntas, con agua tomo. Nos reencontramos mañana. Y yo voy a pedir chucho para hacer los matecitos de chucho acá. Ah, bueno, dale. Mirá, donde se entere la gente va a querer, ahora no se puede ir mucho físicamente a los lugares, pero donde se entere va a querer ir a tomar té. ya no se puede compartir ningún tipo de mate. Y sí, por eso, por eso no se puede. Un beso enorme, Julieta, nos reencontramos mañana. Chau. Bueno, nos reencontramos mañana, Pedro. Refrescamos lo de Óptica Cima, todo el mundo a contar anécdotas, a participar, a compartir la publicación de Óptica Cima, que tenemos en las redes de Cocodrilo. Ahora vamos a hacer una republicación para participar del sorteo de unos lentes increíbles, el loop de Óptica Cima, que están increíbles, con cristales, con todo, la verdad que es un lujazo, que nos vamos a dar el 9 de mayo, estamos regalando los lentes de Óptica Cima. Un beso, Julieta. Un beso grande, Pedro. Chau. Chau, chau. Chau.